En Supreme Family 2016 Al comienzo Yo me acuerdo mami cuando te escapabas Te ibas con tus amigas de madrugada Sin que tu papá y mamá no supieran nada Yo se que sospechan pero tu eres malcriada Poco a poco tu y yo nos fuimos conociendo Con un par de copas nos fuimos envolviendo Bailando pegadito, suavecito y bien lento Déjate llevar y vivamos el momento Ya no está tan mal Ahora está muy bien No tiene 16 Y le gusta bailar conmigo en la disco No está tan mal Ahora está muy bien No tiene 16 Y le gusta bailar conmigo en la disco Conmigo en la disco bailando todas las posiciones Viéndonos en momentos sin ninguna distracción Rosando cuerpo a cuerpo ya tu sabes como se supone Agarrando tu cintura a la parte de tus pantalones Yo se que a ti te encanta cuando yo te beso el cuello Me miras a los ojos y dices que soy tu bello Ahí yo me caliento y le pongo mas empeño Porque esa noche mi bella yo seré tu dueño No está tan mal Ahora está muy bien No tiene 16 Y le gusta bailar conmigo en la disco No está tan mal Ahora está muy bien No tiene 16 Y le gusta bailar conmigo en la disco Yo sé que te encanta cuando te la digo Pues vamos y buscamos un lugar a solas para así tentarnos Yo sé que sabes lo que yo también sé que sé Y quieres que te haga mía Quieres sentirte mujer De una baby tú sabes que estoy puesto pa' ti Tus besos y tus labios son melodías para mí El perfume de tu pelo no lo puedo resistir Esta noche yo soy tuyo y tú serás solo pa' mí Yo me acuerdo mami cuando te escapabas Te ibas con tus amigas de madrugada Sin que tu papá y mamá no supieran nada Yo sé que sospechan pero tú eres malqueada Y poco a poco tú y yo nos fuimos conociendo Con un par de copas nos fuimos envolviendo Bailando pegadito sabes en ti bien lento Déjate llevar y vivamos el momento Ya no está tan mal Ahora está muy bien No tiene 16 Y le gusta bailar conmigo en la disco No está tan mal No, no, no Ahora está muy bien No tiene 16 Es todo una mujer Y le gusta bailar conmigo en la disco Ok AB Music en los controles Venezuela en la casa The Supreme Family Chris y J El voz supremo Junto a Los auténticos Gabo Dram La J de Oro Y ellos son The Trip Boys La J de Oro